Hijo mío, perdón que no pude criarte Perdón por las veces que me llamaste y nunca pude contestarte, perdón Hijo mío, mi intención no fue fallarte, yo solo era un ignorante Y como padre fallé, no pude cuidarte y me perdí toda tu etapa Tu primer paso, perdón que no estuve, fue un consejo en tu primer cantazo Esto me afecta a largo plazo, nunca pude darte un brazo Y hoy solo busco que me perdones y un abrazo Quiero mirarte a los ojos fijo y decirte, hijo, te amo con la vida Aunque mi vida nunca te lo dijo, yo sé que dolió, yo sé que tirió Las veces que tú me esperaste, pero papi no llegó Perdóname por no estar en tus graduaciones Por no enseñarte a tomar buenas decisiones Ahora te escribo porque tengo mis razones Pa' recuperarte y nunca más te decepciones Perdóname por nunca entender Cuál importante era para ti Perdón porque te hice falta Y nunca estuve ahí para ti Perdóname por nunca entender Cuál importante era para ti Perdón porque te hice falta Y nunca estuve ahí para ti Y yo sé que no tengo excusa, abandoné mi posición Vio ver la situación y de mi vida perdí a la dirección No pensé cuán importante era nuestra relación Pero vengo a decirte que Dios transformó mi corazón Y conocí a Jesús y solo Él pudo llenarme Y me mostró que para amarte yo tenía que amarme No supe lo que era el perdón y vino a perdonarme No sabía lo que era el amor, pero vino a enseñarme Perdón te pido, aunque no haga sentido No pude darte lo que no había tenido Aquí estaré para amarte Perdóname por nunca entender Cuál importante era para ti Perdón porque te hice falta Y nunca estuve ahí para ti Perdóname por nunca entender Cuál importante era para ti Perdón porque te hice falta Y nunca estuve ahí para ti Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname Me llamo papá Mira papá Mañana voy pa' escuela Y cuando termine la escuela yo Mañana me busca ¿Te voy a leer papá? ¿Te voy a leer papá? ¿Te voy a leer papá? ¡Papá! ¿Te voy a leer mamá? ¡No! ¡Sí! ¡Papá!